Hey yo, lo que ya tu sabes compa, lejelo music pa' mi gente, de España para el mundo, estamos ready? Ajá, oh yeah Ven a mi la titula, gaba de tira, no es AA desde el piso más bajo Donde tú abajas en ascenso, mientras yo abajo en avión Llevas tanto tiempo jalando verga que parece que saliste de la película Me he imblado, chas del puto cacarón, te quedé rollo, si vindices de la música Sientes que te pata el aire, te compro un oxigenado, la han bebido, 500k en tu vídeo Ninguno se pegó, eres música madura, en la team de ahora, dice que estás loco como una puta locomotora En la team de antes, dice que estás más flaco, barba de desesperado porque no tienes chavo Como la garrapata, tiene que agarrarse algo, pa' dejarte ir por chotarle las de helado Habla de dinero, de cojones, dice que estás cheao, te dejo noqueao Tu hermano está lista, dejao, desampajarao, quítame la mamao, es desgraciao Soy el rey, no hables de un bici, no quieres irte en guagua pa' la uchi Guapi, Eli, el que se llama papi, arcada, uy Está más barrio de necesidad, ayuda económica, los bancos no le dan para pagar No lo entiendes, la mierda cósmica que sube, es un tema que se le va de la cabeza Nena, se aseguro, no lo dudes, solo sabe llorar como una puta perra Habla de colores, de casteles, ya sabía que era analfabeta o no sabe los niveles Buenas noches, mientras duermo hablan de mí, un par de muertos Buenas tardes, nadie da la cara, no sé quién es más raza, si Arca o Fabris, una cosa está cara Dicen buenos días, mientras me mama el bici, no sé qué dice de pampara Cuando llene mi lámpara, se mira al espejo, se asusta el reflejo de su puta cara Uff, de cuidado, mueres, tienen la rabia Habla de emociones cuando la mamá detiene entre ellos Soy Jordan el 23, que dices tú de Rosalía Si las orejas te pesan tanto que eres herde en el del día Se llama chota, tú trabajas con fiscalía Eres puto uguema, ahora es vuelta sin saber nada Mientras sacaba tica, estaba en la zona A ti los grandes de género, no utilizaban de espombra Dicen que para nosotros era un suelo basurero No era tila, era papi, arcaquería Escúchalo, pero personalmente parto a los códigos de género Tú no eras dueño, díselo, hayan que ido o más Verán lo que te van a contestar Dicen que me entierras debajo de la grama Mientras yo te entierro debajo de tu misma casa No tienes grasa, está fundido en la puta plata Todos te conocen, saben como la mamá Tienes fama, de qué hablas de poder Si no sabes lo que es, tú te has hecho para los gamas Yo para darte los dientes, métamelo mamá Eres un infeliz, púdrete con toda la vida que te persigue Y te pude Tienes frío, no, 1 de octubre Pero quieres que yo te alumbre cuando veas número uno Soy yo con todos los ceros de plata En mis cuentas de banco Yo no campeo, no soy como tú Salgo a los Pablo Escobar cuando creo Es lo correcto pero no me conto de nadie No eres respetado, eres chota, un puto don nadie Que le gusta abusar de lo que jamás podré hacer Sigue por mí, respira y vete Yo no jodo con chimosos, balas de barato Se jodieron cuando escucharon que era un perro Y yo un gato con siete vidas Eres un chivado que le da perro Echarse y reba en decadencia, no sé tú Pero ha pagado Hasta por el nombre ese hombre lo mencioné en vano El nombre de un hijo de Dios Hijo puta, bien cabrón En el caserío de Arcachota Estoy ahora, no te la nota Que nadie te respeta Hasta que ha pagado Y has comprado todos los mercados de policía Dice que eres el ojo de la frija Que Dios te persiga Si yo soy sabandija Tú eres un lambe bicho Desde que existe no salía, cabrón Eres un chota Enseño papeles de tus amigos Pete al cachota Soy como tú dices Eres un duende Tú eres pete al pan Yo soy Dios de ta Me llama Spiderman Vengo a por lo que odia No es a a a Mucho como tus intoxicados De envidia Se lo van a mamar Deja de meterte Pa' piar Cabe suente con polvo mágico Como esta por tu nariz Por eso eres tan infeliz A si recuerdas no ha perdido Hasta en la sombra de Jesucristo Alcangelito Tú solo mata con tu cordillo Después solo te ganas por los panties Abajito Bogolón Paga lo que debes Es tu ruina Estás tirándome con ese puto panso Ya sabemos que era finito La droga y la depresión La droga y la depresión Metiéndose con la droga y la depresión Metiéndose polvo mágico del país de la maravilla Dice que todo tu saca va a mi cojote Mientras tú me vas a comer el puto zipote Ni te imaginas que en la saga tú eras el prota El pete al carriza Iba a ser el blanco perfecto Me da risa Yo no soy arquitecto Pero tu boca necesita tabique y cemento Te imaginaste que ibas a explotar Eras brote y lo traicionaste Feliz Navidad Harry Potter ¿Quieres que te arranque? Si quieres te lanzo balas Sin a bajarme del puto tanque No esperes cabrón Dice que naciste antes que yo La única diferencia que la gente me eligió Como Dios del track Cuando tú decías que iba 20 años por detrás Te cargaste, eres un puto jante Yo soy competencia, evidencia Soy tu referencia, tú eres leyenda Estamos activos De hasta la muerte con mi prenda Perdón que te ofenda Yo lo que tengo origina Eres pendejo de origen oranguta Más quisiera tener las pelas de mi collar Dice que mis diamantes son pay Porque tengo a los joyeros trabajando pa' mi Dios del track Tú no tienes money Tú no tenías nada Estaba perdido en el alcohol Perico, díselo a campanilla Cuando te la rimaba a los hijos Veía el país de la maravilla Por eso eres alcachota la maravilla Dice que soy Mahaton Soy filósofo No soy Platón Alcachota el lobo Te va a dar lo que te tocó Tú no rompiste en nada Dice que yo voy en tibu Cuando quieras No me temo en guerra Pa' la cara, cara Disparado Y como dice el tibu Y tú eres tofeo Llama si quieres A tu tribu Mientras me lo mamas Hablas de media Sé que la comparte comba Mi reposo es como mi amigo bra Jamás la tendani Aunque te meta jefe Somos real Anuel hasta la muerte Bugalón Eres un baby chat Yo soy megalodón Anuel utiliza inteligencia activitia ¿Por qué no? Eres riba Te han quedado piris Dice que prostituimos a mi ¿Quieres envidia? Lo sé Si quieres te compras piris ¿Eres huele bicho? Lo dijo sí Arca es maripili Tú no llegas a nada Somos los reyes de esta papi Uh Arca todo el mundo sabe Que me quieres retornar Eso jamás va a pasar Si nos gustan las mujeres Como la tuya Que por plata se vende Es contigo con cualquiera papi Arca pasa hambruna So out Que dejo no que out Solo sabe decir Oh Jaja Tiene una enfermedad A subir a la red de putos menores de edad Ese papi Arca tiene una puta gran enfermedad La envidia le corroe Después de no calle Solo sabe correr Tengo los datos cuando me ve Parece bla Como desaparece la puta rata del lugar Tengo sus datos Pero no es mi prioridad Porque basura mundial Yo tengo humildad Tú me quieres humillar Eso jamás va a pasar Desrespetamos todos Sabemos donde gastan los cuartos En paquete blanco Raya en la puta mesa del diablo Que mega brother Sé que eres un puto madre Inde ¿Por qué no eres mi brother? Que obsesión conmigo Si no tienes cojones No te emociones Bichote que te mereces Castigo de Dios Yo lo acabo de hacer realidad Voy a guerrear Más más bichos No tienes más tiques Dice que yo parezco lagartijo Y tú pareces una tortuga Por eso estoy encima tuya Me cago mienta Todo fluya Hasta ahora Todo el mundo Te envidia Te ha visto la pluma Caso me he cargado Por llevar mi globo Y entonces me globo un lot Así ronca Tú me puedes mamar Las velas Tú y tu gente De frente Sé que tienen ganas de vermelas No soy presidente Suena así Que hablas de roncaera Yo no mato a gente Como tu asesino Sé como Kratos N Bájala Te piso y te calla Apaga el sed Sé que no me quieres ver Por PR Bugalón Hablas payaso Eres la burla del patio Tu corillo está harto Baja para cacarro diablo Literario Rascar itinerario No tienes chavo Vete pa' puto carajo Parasito El nombre de hijo de Anual El lobo está afre Cuando pregunte ¿Quién hizo esta puta tiraera? Diga El lobo fue justo Cabrón Hablaste de un niño lambón Los códigos de la calle Se respetan Por eso empezó todo Jaja Te quedó claro Te ha quedado frío Helado Si quieres te mando fuego Pringado Oh yeah Aquí todos somos gallos Yo no soy de medallo Hermano Que te te quede claro Bro Soy de España Así que eres de todos La segunda Que se llama Narcan Papi Arcachota El lobo Haciendo historia Los códigos de la calle Se respetan Los niños se respetan Me digo a quien sea Son los primeros Respeto Y humildad Hello Music Pa' mi gente Rrrr 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 Abono Mari Ta-ra Terima S muita Tbereich Tropho